Gracias, Selma. Un saludo a Rodrigo. Buen día a toda la población de Tarija. Gracias por el espacio. En realidad, el censo ha sido confirmado ya el año pasado. Se ha lanzado un decreto, el decreto 45-46, que establece prioridad nacional el desarrollo del censo. Todos sabemos que la elaboración de un censo no es de un año para el otro. Requiere de mayor tiempo. Pese a las dificultades que hemos tenido en 2019 por los conflictos sociales y políticos que derivaron en un gobierno no constitucional, un golpe de Estado. En 2020, un gobierno que en ese momento de facto no priorizó el tema del censo, no realizó ninguna planificación y más la pandemia. Pese a esas situaciones, el presidente ha hecho conocer que se va a desarrollar el censo y ayer se ha ratificado en el informe que ha desarrollado el director nacional del INE. Entonces, donde claramente ha especificado los avances que se tienen, los trabajos presenciales que se están desarrollando, la elaboración de la boleta, los acuerdos con organismos internacionales como el PNUD, como el Banco Mundial, como el BID, como también la CELAT, que van a participar, van a acompañar, la ONU que va a acompañar en este importante desafío que tiene, porque el censo muchas veces tocamos solamente los temas políticos, pero en realidad es una radiografía de la situación en la que se encuentra el país, en lo que es la población, la cantidad de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos que tiene, las viviendas que se cuentan, los servicios básicos. Va a sacar esa radiografía donde luego de eso va a permitir a los diferentes niveles de gobierno establecer políticas económicas y políticas sociales para atender estas situaciones. Entonces, creo que es muy importante que se lo vea así técnicamente, pero sin duda el condimento político va a estar presente y creo que va a pasar lo que siempre ha pasado. Se va a enfocar directamente en la redistribución de los recursos y lo que es el tema de los escaños, los crules dentro de lo que compone la Asamblea Nacional. Entonces, esperemos que se ponga mucho más fuerza al tema técnico que al tema político para que no distraiga y tengamos una buena radiografía de nuestro gobierno, de nuestro país, ¿no? En realidad, ya lo que decíamos antes, Álvaro, sirve el censo, en realidad, para saber cómo orientar las políticas de desarrollo, dónde hay que invertir la platita del país, digamos. Ese es el tema central del censo, pero no neguemos que tiene una connotación, como tú has dicho, política y económica, porque, por ejemplo, entiendo yo que a partir del censo se ve qué municipios reciben más o menos plata de la coparticipación tributaria, por ejemplo. Pero también hay una redistribución de escaños, ¿no es cierto? Por eso es que Santa Cruz entiendo que insiste en que se haga el censo. En el caso de Tarija me da la impresión que estamos en un término medio. Hemos crecido, no hemos decrecido como otros departamentos. ¿Cómo ves este panorama político que puede presentarse después del censo? Bueno, no solamente después del censo. Creo que en esta etapa, que es la presencial, la de organización, el desplazamiento que va a ser el censo, y después la posencial, que es el análisis de los datos, la preparación de los datos, la cuantificación, ¿no? Pero está claro en esto, Rodrigo. Lo hemos manifestado y creo que el tema de la redistribución de los recursos, el tema de los escaños, son temas importantísimos. Pero son temas mucho más importantes, Rodrigo, el conocer si tenemos las escuelas necesarias, si tenemos los centros de salud necesarios, dónde tenemos deficiencias, cómo podemos mejorar. Claro, siempre las exigencias son mayores y siempre las demandas son mayores que los propios recursos. Sin embargo, hay que ver cómo podemos atenderlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí se van a establecer los diferentes niveles. Contando con esos datos, van a establecer las políticas claras que permitan, o las políticas que permitan disminuir esas dificultades que tiene cada departamento o nuestro país. Se va a hablar de los escaños, seguramente. No solamente es el crecimiento poblacional, ¿no? Sino también, Rodrigo, puede existir la migración en algunos departamentos. Y creo que en este caso, el departamento de Tarija, hay muchas personas que han migrado a otros departamentos o han migrado a otro país porque seguramente estaban buscando otras. No están encontrando las oportunidades que estaban esperando en nuestro departamento, ¿no? Entonces, esos temas también hay que evaluarlos, hay que analizarlos, ¿no? Porque eso va a afectar. A la larga, alguna vez hablamos, yo fui un convencido, creo que antes de hacer un pacto fiscal nacional hay que hacer un pacto fiscal departamental porque después están las disputas. Ahí tienes el ejemplo del 45%, ahí tienes el ejemplo de la ley del 8%. Son datos que realmente, por la falta de coordinación y planificación, afectan al final y el tiempo se va en esas disputas que toman tiempo y que no te permiten esforzarte y atender las demandas internas. Es en ese sentido que me parece muy interesante que ya se esté avanzando en el censo y que, claro, estos temas van a estar vigentes, van a estar presentes, pero, bueno, es importante también tener el tema de las propuestas o la participación que se pueda generar. Un dato que no es menor, Rodrigo, es que cuando se desarrolle la propuesta del pacto fiscal, la gente siempre dice, todos quieren más recursos, eso es entendible, pero el problema es dónde recordamos, a quién le quitamos, ¿no? Y cómo llegan también los recursos. Muchas veces llegan los recursos no solamente económicos, sino también, podríamos decirlo en especie, en cantidad de profesores, en cantidad de médicos o personal de salud. Entonces, de esa manera a veces también llegan los recursos. Creo que es un lindo escenario y esperemos que exista la madurez política para enfocarnos en lo técnico y seguramente discutir también en lo político, ¿no? Álvaro, mucha gente está expectante de cómo se realiza el censo, pero sobre todo de los resultados. La confiabilidad, la seguridad respecto a los resultados que se vayan a recoger de este censo. ¿Cómo se está trabajando en este tema? Qué bueno, qué buen dato, Selma. Mira, ayer se ha anunciado de la comisión que está, comisión técnica que es parte del desarrollo del censo, están organismos internacionales, está la ONU, está el PNUD, está el Banco Mundial, está el BID, ¿no? Que, claro, es importante la participación para darle, como tú dices, confiabilidad a estos datos y no te olvides que gran parte de las políticas y programas siempre tienen una evaluación de organismos internacionales, ¿no? Que nos acompañan en estos temas. Por ejemplo, si bien es cierto, hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico, pero algunos organismos internacionales hacen algunas evaluaciones sobre nuestra lucha. Entonces, por eso es que se ha pedido para darle confiabilidad, como corresponde, ¿no? A este censo, la presencia de estos organismos internacionales. Y también va a existir un apoyo económico de parte de estos organismos internacionales. Y se ha establecido que el censo, luego de alrededor de prácticamente un año después, se van a hacer conocer los datos. Así lo ha explicado el día de ayer el director nacional del INE, ¿no? Álvaro, para ir concluyendo, tremendo esfuerzo logístico, ¿no? Me imagino que son miles de personas que van a participar en esto porque requieren realmente equipos, además todo un tema de capacitación. ¿Esto va a estar a cargo del INE y del Ministerio de Finanzas? Del Ministerio de Planificación, Rodrigo. Planificación, de planificación y de desarrollo. Sí, es el ministerio que tiene la atuición, la competencia sobre desarrollar este censo. En este tema, Rodrigo, bien decías, ayer informaba el director nacional del INE que el día del censo va a haber un despliegue de más de tres, alrededor de trescientos, más de trescientas mil encuestadores. ¿No? Impresionante. Encuestadores que van a estar. Ahora, en lo que están haciendo la actualización de la cartografía, ¿no? Hay más, va a haber un contrato o se va a contratar más de diez mil personas para levantar los datos de la actualización de la cartografía. Entonces, implica, como tú bien decías, una gran movilización. Por eso, no es menor lo que comentábamos hace algunos minutos que la elaboración. Y tú, Rodrigo, eres una persona que le gusta hablar de datos, de temas técnicos. Realizar un censo, pese a las dificultades que tenemos, ¿no? El compromiso del gobierno nacional y de nuestro presidente es desarrollarlo el dieciséis de noviembre. Ayer también hemos escuchado de algunos municipios que creen que el tiempo no va a alcanzar. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el dieciséis de noviembre se desarrolle. Y va a implicar una gran movilización. Las fuerzas armadas tienen que garantizar que no exista movilización ese día. El censo en lugares poblados va a ser en un día, en lugares dispersos va a ser de tres días, ¿no? Para movilizarse. Entonces, todo eso es una gran movilización de todos los niveles de gobierno. Sin embargo, es la competencia del gobierno central, del gobierno nacional, ¿no? Bueno, ahí está. Ojalá que se haga bien porque de verdad es necesario. Hay que tener un censo actualizado. Gracias, Álvaro Ruiz. Me imagino que ya te habrás colocado la cuarta dosis, ¿no? Porque vos... No, no todavía, Rodrigo. Solo la tercera. Vos por grupo etario ya tienes que colocarte la cuarta. Es decir, estás en grupo de riesgo, vos. No, pronto, es una buena noticia. El gobierno ha anunciado ya la cuarta dosis, como siempre, primero a las personas con enfermedad, enfermedades de base o personas vulnerables. Pero bueno, espero que en el mes de abril, en mayo, ya esté con la cuarta dosis. Pero con la tercera estoy. Ya con la tercera estoy habilitado, Rodrigo, para ir a la vendida. Pero personas, pero personas de edad mayor, digamos, también pueden, es tu caso, yo entiendo, digamos, ¿no es cierto? O sea, no te hagas, digamos, el joven. En fin. No, no le salió a Rodrigo. Bueno, pero... No, no. No, tengo ya la tercera dosis, Rodrigo, tengo la tercera dosis, entonces ya, con eso ya podemos, con eso hemos podido carnavalear, con eso hemos, ahora vamos a ir a, a la vendimia, aprovechar, y bueno, hoy día es miércoles, el sábado es Día del Padre, aprovecho, Rodrigo, de felicitar a todos los padres, ya que no voy a poder hacerlo a través de este medio, pero aprovecho también de, de, que tengan una linda vendimia, hay un año con buena cosecha, pese a las dificultades, y esperamos participar de ese evento tan importante, artístico, cultural, productivo, que ha, ha posicionado al, al departamento de Tarija, y en especial a nuestro municipio de Oriondo, que es referencia hoy, ¿no? Entonces, tenemos programado ir al Día del Padre, a abrazar a nuestro, a nuestro viejito, y después, pues ir a, a, a acompañar a los artistas, y después degustar de, rica uva y buenos vinos, ¿no? Bueno, ahí está Álvaro Ruiz, un gusto, estar contigo, estaremos en contacto, un abrazo.